¡Hey chicos! ¡Continuamos con más de al extremo! Cada de hoy estamos en un evento súper espectacular que se llama Stream Festival El cual vamos a encontrar de todo tipo de deportes urbanos y extremos Estamos en este momento ya, se están disputando algunas semifinales porque el evento va ya adelantado Estaré pasando diferente de maneras que Keiner captó durante el transcurso del evento Estar súper pendiente porque este evento está súper brutal, es para toda la gente urbana y la rompe Como siempre digo, continuamos con más de al extremo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entrenando a trabajar duro que se necesita para hacer este tipo de deportes extremos disciplina constancia dedicación compañerismo y mucha mucha entrega mucha entrega te apasiona mucho esto me apasiona demasiado son tres años dándole este mozo deporte y vamos por más este evento es igual string es patrocinado por monster y coca-cola arroba pérez punto chucho en instagram en facebook puede conseguir como chucho pérez y ahí nos quedamos y Continuamos con más al extremo, sinceramente esto es lo más extremo, lo más hermoso, como dicen por ahí, esto es Colombia, papá, me siento muy feliz de estar con Dios mío, o sea, es complicado, yo he hecho muchas cosas extremas, ahorita me encontraba con Julio de parapente, pero esto creo que es más complicado de lo que he hecho Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo vas tú? Excelente, súper rico, espectacular, estoy activada aquí con Energy, Mose, Bailupal, Festival, o sea, emoción, Mistanga Mistanga, rápidamente les voy a comentar que Mistanga es un concurso, me comentaban ahorita, de actitud, no solo de belleza, de actitud, de ganas ¿Nombre es? Jessica Garrido ¿Cuánto años tienes? 22 ¿De dónde eres? Jacobo Yucar Verónica Villadiego ¿De dónde eres? Montería, Córdoba Montería, papá, bueno, aquí tengo una de Currán, Balabella, de mis ciudades preferidas ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Dulce de la voz Bueno, y aquí tengo, o sea, este sí es el amor de mi vida ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias ¿Tu nombre es? Mi nombre es Sara ¿Dónde eres? Bueno, en realidad soy de Barranquilla, pero estoy representando a Matalena Matalena Si una chica quiere ser Mistanga, ¿qué necesita? Pues primero que todo, la actitud La actitud para salir en pasarela, eso es lo principal, la actitud ¿Qué le recomiendas tú a las chicas? ¿Qué necesitan? Bueno, primero que todo, actitud, buen cuerpo, tener una personalidad muy agradable, proyectar primeramente Y bueno, se den las ganas de vivir esta experiencia porque más que todo es que un concurso y tener las actitudes es vivirla Para mi concepto, ya que estoy viviendo esta hermosa experiencia y estoy aquí desde el año pasado Porque quedé el año pasado con Mistanga Caribe, Mistanga Caribe 2017 ¿De qué es parecido a esto? Mistanga es para las chicas que ya son mamás, porque no tienen que tener hijos, no es por qué, si nosotros también podemos ¿Por qué escogí de ser Mistanga? La verdad porque pienso que esto es lo mío, es representar la belleza de la mujer Yo sinceramente estoy muy feliz, o sea, yo no me quiero ir de este evento Festival String Creo que lo mejor ha sido ustedes Le doy muchísimas gracias por permitirme entrevistarla, molestarla un poquito La pregunta que todos se tienen que estar haciendo, y pues yo también me hago por aquí ¿Me regalan las redes sociales para seguirlas, para verlas, para estar pendiente de todo su proceso? ¿Empezamos contigo? Claro que sí, mi Instagram es jessgarridopiso y mi Facebook es jessicagarrido Bueno, en Instagram me conocen como veronicavelasco-bajo y en Facebook veronica villadiego Pueden seguir en arroba dulce de la hoz, así de sencillo Bueno mi amor, yo aparezco en Instagram como 07 estará, ojo, con H al final 07 estará, 04 Ey, me voy contento, ya coroné, ya cerremos, se acabó el extremo Hey chicos, tenemos como al extremo, mira, me encuentro con un parcerito, jefe, rato sin verlo En verdad cuando lo veo, recuerdo esa gran experiencia que tuve allí en Manaure Ok, vamos a bajar El chistecito del Flowfit que me salió Pero nada, Julio, es un placer tenerte acá, ¿cómo estás? Bien hermanito, aquí acompañando a esta gente en este evento extremo Y esperándolo por allá por Manaje ¿Cómo te ha ido con esos eventos extremos durante, después de ese video, cómo te ha ido después? Oiga, parcerito, el parcerito Harry Smith, ¿cómo te ha ido? Nos ha ido bastante bien, Manaure ha estallado en el parapente Tenemos muchos clientes satisfechos y muchos con ganas de volver a volar Entonces allá los esperamos a todos Regálame redes sociales donde puedan contactarte para que se pueda tirar y todo eso Primero que todo te recuerdo, en este momento estamos haciendo un vuelo extremo Tiene un poco más de costo, pero es un vuelo donde la adrenalina si va a fluir por todos los coros Nuestras redes sociales son Aventura Cesar en Instagram, Aventura Cesar en Facebook, en Twitter, Aventura Cesar X Les tengo una sorpresa, no sé si se la damos Julio, ¿se la damos? A ver Se la damos de una vez Voy a estar sorteando un vuelo totalmente gratis, de parapente Simplemente que tienen que participar Pero ya la dinámica la estaremos contando en nuestras redes sociales próximamente Pero Julio, ¿recomendadísimo al 100%? Al 100% para todos los que quieran estar con nosotros en los aires Recaución, no coman huevo ni re... Antes de montarse porque les va a ir mal Julio, un placer verte, parcerito Me alegra muchísimo Yo te tengo una aprecio porque me ayudaste a cumplir un sueño que es volar Y nada, como siempre digo, continuamos con más, dale extremo Continuamos con más, dale extremo Ya finalizando este evento del Festival Stream Me encuentro con la organizadora Con una de las personas que hizo posible De que todo esto se lograra ¿Cómo está la Aire? Muy bien, gracias ¿Cómo te ha ido con el evento? Súper, me gusta el apoyo de los chicos Y me gusta como se ha desenvuelto todo La verdad, ha sido un evento con todo Con chicas, con motos, con ran En este momento estamos en un concurso de qué? De freestyle De freestyle Eso es aquí, que una tiradera Se tiran acá Sí, se tiran uno con el otro ¿Tírate una ahí para ver? ¡No! No, no te tiras una Yo tampoco me tiré una La Aire, redes sociales donde te puedan seguir Y comentame un poquito más de este evento Bueno, va a ser un evento que se va a hacer todos los años De Stream Festival Va rompiendo fronteras Y vamos de ciudad en ciudad Ya me acaban de dar las noticias Y me están felicitando mucho el gobierno Con esta acción tan bonita aquí Redes sociales de la AIREF La AIREF Acuña Y la AIREF.A.B Recuérdame los patrocinadores Y uno de los organizadores también del evento Bueno, Francisco de Monster Y los patrocinadores son Monster Coca-Cola Chicos, estén súper benditas Las redes sociales de la AIREF El otro año, con el favor de Dios Habrá una segunda edición Mejor, aunque esta edición me fascinó mucho Me encantó con las chicas en mi estanga ¿Me presentas una? A ver, de aquí salgo hasta ahora Chicos, saben que me pueden conseguir a mí Como arroba luijarciaje10 Arroba al extremo JR Suscríbanse al canal de YouTube Estén súper pendientes Y como siempre digo Continuamos con más De al extremo Bye ¡Suscríbete al canal!